Música Un año prácticamente ya de su gobierno, ¿cómo se siente hoy al dar este informe a la ciudadanía? Pues muy contento, muy fatisfecho, ustedes pudieron dar puntual cuenta de lo que hemos realizado a lo largo de los próximos meses de gestión. Muy fatisfecho, muy contento que tuvimos políticas públicas claras y de cara a la sociedad, un Estado de Derecho y Seguridad Patrimonial, la economía competitiva, las obras públicas, el desarrollo ambiental y la cuestión que tiene que ver con el bienestar social y humano con igualdad de oportunidades. Muy contento, muy fatisfecho y yo espero seguir con este ritmo de trabajo y además poderlo transmitir a mis colaboradores para que nadie flaquee y piensen que ya está ganado todo. Falta mucho por hacer, Nueva León requiere todavía de grandes acciones para que se siga creciendo. Acá el de segundo año dicen es el de consolidación. Yo espero terminar la modernización en cuanto a infraestructura que inicia este año en la ciudad, terminar de modernizarlo, terminar de construirlo, terminar de reorientarlo a su nuevo camino. Alcalde, se habla también en algunos medios de una posible diputación. ¿Usted aceptaría o quiere terminar sus tres años? Solamente que sea allá del sur de Washington para irme para allá. No, de ninguna manera, de ninguna manera. No pienso seguir aquí. Aquí están mis hijos, tengo un compromiso con la gente. Lo que te puedo decir es que no pienso participar próximamente en política. Muchísimas gracias. 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 Gracias.